Fue convocada recién en una sesión extraordinaria por los proyectos que mandó el Ejecutivo que tiene que ver con el tratamiento de la ley impositiva para el año 2019 y el presupuesto, que es la ley de leyes, ¿no? Es el presupuesto de cálculos y recursos que es donde se fijan las distintas partidas, los distintos ministerios y el gasto público que va a tener la provincia de Bujuy en las proyecciones y previsiones que mismos cuentan y que, bueno, que ayer tuvo el Ministro de Hacienda con todo el equipo de gobierno explicando el presupuesto a todos los diputados de todos los bloques políticos donde una participación de todos los sectores políticos con representación parlamentaria que tuvimos cerca de 3, 4 horas con el Ministro discutiendo y debatiendo el mismo. Así que ya tiene despacho de comisión, lo hemos visto en labor parlamentaria y hemos decidido tratarlo mañana jueves a las 16. ¿Qué temas ustedes piensan que se destaca teniendo en cuenta, por ejemplo, alguna sensibilidad social que pueda haber y que en la iniciativa ustedes aumenta, por ejemplo, el partida? Bueno, tiene que ver el tema de garantizar el funcionamiento del Estado fundamentalmente en las áreas de educación, en las áreas de salud. Estar teniendo en cuenta que el gobernador dijo que el año que viene se iba a compensar. ¿Ustedes tienen ya presupuestado algún tipo de incremento? ¿Ya se está viendo? Está, hay un incremento cerca del 20% en el presupuesto, que tiene que ver inclusive con la pauta salarial y tiene que ver con el crecimiento. El gobernador está todos los días, prácticamente en la semana, en reuniones con el Poder Ejecutivo de la Nación para compensar la deuda. ¿Qué es lo que se está viendo? Gracias por ver el video.